Perdone señorita, mi necesidad, habla con usted. Yo sé que no está bien visto a las extranjeras no hablarle en inglés. Pero es que tengo una cosa que con los idiomas no puedo describir. No existe ninguna palabra que explique las ganas que tengo de ti. Si te vienes conmigo te hago la reina de este verano. Oh, 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 qué pena, cariño mío, que no hayas entendido lo que te estoy contando. Te quiero, my girl, I love you, my girl. Te quiero, to you, because you are very, very well. Tan locos saltaron sobre los charcos, tan locos bailaron por los bordillos, tan locos rompieron en mil pedazos a lista negra de sus enemigos. Tan locos saltaron la verja en parque, a ciegas cruzaron las avenidas, Tan locos pensaron hacerse piratas, tan locos saltaron en mil pedazos a lista negra de sus enemigos. Tan locos saltaron la verja en parque, a ciegas cruzaron las avenidas, tan locos pensaron hacerse piratas, tan locos saltaron en mil pedazos a lista negra de sus enemigos. Sur care, me lento, no mare de China. Su care, me lento, no mare de China. Surcare el velero, la madre de China Surcare el velero, la madre de China